Liturgia de las Horas Vísperas Oración de la Tarde Jueves de la Cuarta Semana de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Es la Pascua real, no ya la sombra. La verdadera Pascua del Señor, la sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Salmo 143 Primera parte Antífona El Señor es mi refugio y mi libertador. Aleluya. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi refugio y mi libertador. Aleluya. Salmo 143, segunda parte, antífona. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel, sálvame de las manos de extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Sean nuestros hijos un plantío, crecidos desde su adolescencia. Nuestras hijas sean columnas talladas, estructura de un templo. Que nuestros hilos estén repletos, de frutos de toda especie. Que nuestros rebaños a millares, se multipliquen en las praderas, y nuestros bueyes vengan cargados. Que no haya brechas, ni aberturas, ni alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que esto tiene. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cántico Apocalipsis, capítulo 11. Antífono. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre. Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, entonces, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos, y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente lo salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífono. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo he venido para que tengan vida, y que la tengan en abundancia. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo he venido para que tengan vida, y que la tengan en abundancia. Aleluya. Alabemos y glorifiquemos a Cristo, a quien Dios Padre constituyó fundamento de nuestra esperanza, y primicia de la humanidad resucitada. Y aclamémoslo suplicantes. Rey de la gloria, escúchanos. Señor Jesús, Tú que por Tu propia sangre y por Tu resurrección penetraste en el santuario de Dios, llévanos contigo al reino del Padre. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que por Tu resurrección robusteciste la fe de Tus discípulos, y los enviaste a anunciar el Evangelio al mundo, haz que los obispos y presbíteros sean fieles heraldos de Tu Evangelio. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que por Tu resurrección eres nuestra reconciliación y nuestra paz, haz que todos los bautizados vivan en la unidad de una sola fe y de un solo amor. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que por Tu resurrección diste la salud al tuyido del templo, mira con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos Tu gloria. Rey de la gloria, escúchanos. Tú, que por Tu resurrección fuiste constituido primogénito de los muertos que resucitan, haz que los difuntos que en Ti creyeron y esperaron participen de Tu gloria. Rey de la gloria, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que al restaurar la naturaleza humana, le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes. Mantén siempre Tus inefables designios de amor hacia nosotros y conserva en quienes hemos renacido por el bautismo los dones que de Tu bondad hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.